Hola, buenos días. En esta ocasión y con la ayuda de nuestro fabuloso cámara, Francisco José Hernández, vamos a hacer una exposición de los diferentes tipos de cajas acústicas que nos podemos encontrar, cajas acústicas a nivel profesional. También vamos a ver qué lleva por dentro una caja acústica y vamos a realizar la medida de impedancia y también de resistencia de los altavoces de estas cajas acústicas. Aquí podemos ver en la zona izquierda diferentes bocinas que suelen llevar este tipo de cajas acústicas profesionales. A continuación tenemos, por la parte de atrás, cajas acústicas de dos vías, la DAS PF-115, que sería esta de aquí, luego tenemos un subwoofer, tenemos cajas más pequeñitas, esta la tenemos abierta, luego abriremos y veremos qué es lo que contiene, otra DAS, un poquitín más antigua que la anterior y una caja acústica de IFI. Esa no entraría dentro de la gama profesional, pero la vamos a ver porque es una representación de una caja acústica de recinto cerrado. Por la parte frontal tenemos los medidores que vamos a utilizar, un polímetro para medir la resistencia y un medidor de impedancia. Aquí en la parte derecha tenemos un filtro pasivo y aquí tenemos un filtro activo. Lo primero que tenemos que tener claro es una serie de conceptos a la hora de medir un altavoz. Esos conceptos son la impedancia y la resistencia. La impedancia es la oposición, en este caso de la bobina de un altavoz, al paso de la señal. Tenemos que saber que un altavoz está compuesto por una bobina, una bobina y también un imán. En este caso, en el caso que nos afecta, es la bobina la que nos genera un circuito equivalente, que sería una bobina, como estamos viendo, y una resistencia. Esta resistencia sería la resistencia ohmica de la bobina. Aquí tenemos, en esta gráfica, la curva de la impedancia. Vemos que para nada es constante, sin embargo, los fabricantes nos dicen que la impedancia es de 8 ohmios, en profesional, de 6 en IFI, o de 4 y de 2, incluso en altavoces que se utilizan en vehículos. Vemos que hay un pico, el B, ese pico de impedancia, que aquí está llegando a 48 ohmios, es el pico debido a la frecuencia de resonancia del altavoz. Es decir, es la frecuencia a la que él, cuando le quitamos la señal, intenta seguir vibrando. No se puede utilizar un altavoz para frecuencias inferiores a su frecuencia de resonancia. Vemos que va bajando la impedancia conforme aumenta la frecuencia y si cogemos 1000 hercios, que es la frecuencia que se suele utilizar para hacer la toma de impedancia, la impedancia nominal, la que nos da el fabricante, y es la que nosotros vamos a utilizar en nuestro aparato de medida, pues vemos aquí, por ejemplo, que sí, tiene un valor cercano a 8 ohmios. Vemos también que a partir de ahí, la impedancia va subiendo con la frecuencia. Eso se debe a la componente inductiva de la bobina, porque una bobina, cuando le aplicamos más frecuencia, su impedancia, impedancia inductiva, que al final es una resistencia, va aumentando. Entonces, se mantiene constante la componente de resistencia pura, pero la inductiva va subiendo, y eso hace, aunque lentamente, que vaya subiendo la impedancia. Aquí abajo tenemos una tabla que nos compara la resistencia con la impedancia. Hay que decir que la resistencia es la oposición de la bobina al paso de la corriente continua, continua, no al paso de la señal. Por ese motivo, vamos a tener que siempre el valor de resistencia medido va a ser inferior al medido de impedancia. No olvidemos que el valor de impedancia es la suma de la resistencia medida más la componente inductiva de la bobina. Bueno, ahora vamos a pasar a medir la impedancia, la resistencia de los altavoces de estas cajas acústicas. Aquí tenemos una bocina, la más pequeñita, que es de tipo electrodinámico. Sé que es electrodinámico porque tiene el imán. En su interior tendrá una bobina que irá conectada al polo positivo y al polo negativo. Esta exactamente igual, un poquito más grande, exactamente igual. Esta un poco más grande también, pesa más, con mayor potencia. Y por último tenemos esta que pesa bastante, bastante, así como dos kilos, vemos que esta bocina es la del PF-115. Aquí tendríamos los extremos de la bobina. De hecho, si se rompe la bobina, te venden kit donde solamente le cambias la bobina. No tienes que coger y cambiar toda la bocina completa. Vamos a coger y vamos a medir primero con un polímetro colocado en ohmios la resistencia. Realmente el medir la resistencia nos sirve para comprobar que la bobina no está cortada. Veo que tiene 7,5 ohmios. Quiere decir que la bobina, pues bueno, no está cortada, simplemente. Vamos a ver la impedancia. Esto sería un medidor de impedancia que lo que nos hace es aplicar una frecuencia de un kiloherzio y medir la resistencia que opone la bobina de este octavoz a esa señal de un kiloherzio. En definitiva, lo que estoy midiendo es la impedancia a un kiloherzio. Voy a cambiar de escala porque me ha dado más de 20 ohmios. Ese pitido que se oye es el sonido de un kiloherzio que está aplicando. 27 ohmios. Hemos visto, por tanto, que tiene una resistencia pequeñita y una impedancia mayor. ¿Por qué? Porque la componente inductiva de la bobina se está sumando a la componente resistiva que es la que hemos medido con el polímetro. Ahora vamos a ver el interior de una caja. Bien, aquí tenemos el altavoz de graves medios. Como vemos, es un altavoz electrodinámico. Tiene su imán, tiene sus dos bornas. Estas dos bornas van a la bobina. Que está ahí, en el centrador. El centrador sería esta zona de aquí, todo este material. Se encarga de que la bobina esté totalmente perpendicular y pueda entrar en un cilindro que tiene el imán. De manera que pueda, cuando se le aplica señal por aquí, la bobina crea un campo magnético que hace, como la señal que se le aplica es con semiciclos positivos y negativos, vamos a tener que la polaridad de ese campo magnético va a cambiar de norte a sur. Como está dentro de un campo magnético, que es el del imán, que es constante, la bobina va a tender a salir y a entrar al son de la polaridad que le estamos aplicando aquí de la señal. Eso hace que mueva la bobina, la membrana y nos genere una presión acústica que es el sonido. El altavoz de agudos, que como vemos, se puede también quitar, se puede desmontar su bobina si es que se quemara y comprar solamente el repuesto de la bobina. Vemos que, en este caso, la bobina ha quedado insertada en la propia caja acústica. Dentro de la caja acústica, lo que tenemos es un filtro, un filtro pasivo. Observamos que la señal nos vendría por este cable, toda la señal, con todas las frecuencias, desde 20 hasta 20.000, que por cierto tiene un conector speak-on. Podemos conectar en cualquiera de los dos. Están linkados, como dice aquí. Conectamos y entre el más uno y el menos uno aplicamos la señal. El más uno tendría el positivo y el menos uno el negativo. La señal, por supuesto, tiene que venir amplificada. El filtro lo que va a hacer es recibir la señal y hacer la división. En este caso, pone out bass, este iría al altavoz de graves, que iría en la parte de abajo. Y este de aquí, que pone out driver, iría al de agudos. En esta caja acústica, hemos quitado la bocina y podemos ver lo que hay en su interior. Que básicamente es un recinto que está muy estudiado, las subdimensiones, y lleva un material absorbente del sonido. Además, esta caja acústica, vemos que tiene aquí dos orificios. Esos orificios hacen que la caja sea de tipo bass reflex. Lo que significa que esos orificios van también a generar presión sonora con la presión sonora que hay en el interior. Estas cajas tienen más graves que las cajas que no llevan el agujero de bass reflex. Como en profesional es muy importante no perder sonido, la mayoría de las cajas son de tipo bass reflex. Aquí tendríamos la conexión que va con Spicon NL4. Y si le quitamos esto de aquí, pues vemos lo siguiente. Se han soldado un cable que es el que va a graves y otro el que va a agudos. Se ha eliminado el filtro. Aquí tenemos el filtro que llevaría esa caja acústica. Entonces la entrada vendría por este cable. Vemos que pone IN, IN menos, el negativo y el positivo. Y las salidas las tendría una por aquí. Out driver, esto iría al de agudos. Y out bass, ahí, que iría al de graves. Las dos lamparitas que llevan aquí son lámparas normales de 12 voltios de las que llevan las matrículas de los coches. Simplemente están haciendo la función de fusible. Aquí, por tanto, al quitarle el filtro, está claro que tenemos que enviar la señal a la caja acústica, pero ya con la separación hecha de graves, graves medios y de medios agudos. ¿Y cómo se haría eso? Pues eso se haría con un filtro activo que estaría en el exterior. Un filtro activo tiene, vamos a ver las conexiones. Una entrada, en este caso estéreo. Y luego tiene una serie de salidas para las vías. Aquí tendríamos la salida de agudos, aquí tendríamos la salida de medios altos, aquí la salida de medios bajos y aquí la salida de bajos o graves. Este filtro, por tanto, sería un filtro estéreo de cuatro vías, aunque se puede configurar como tres vías. Y en la parte frontal, pues tenemos el control, como estamos viendo, nivel de bajos, nivel de bajos medios, nivel de medios altos y nivel de agudos. Tanto para un canal izquierdo como para el otro. Y aquí tenemos el ajuste de las frecuencias de cruce. Ahora voy a pasar a medir la impedancia y resistencia de una caja DAS PF-115. Para ello, como no tengo acceso directo a sus altavoces, esta caja no lleva filtro, por lo tanto, voy a tener que medir directamente en el conector Spicon. Pero claro, yo no puedo meter las pinzas de un medio de impedancia en el espico, entonces lo que hago es coger un conector macho y lo utilizo para que pueda acceder a las conexiones. En un conector macho veo que me está indicando más dos y menos dos, estos dos de aquí, y por lo tanto, estos de aquí, los de la pestaña, van a ser el más uno y el menos uno. En el más uno y menos uno vamos a tener el altavoz de graves y en el más dos y menos dos el altavoz de agudos. Realizando la medida de la resistencia ohmica entre el más uno y el menos uno, vemos que tenemos 6,5 ohmios. Ahora, si medimos la impedancia del mismo altavoz, 12 ohmios. Vemos como la impedancia es algo mayor que la resistencia debido a la componente inductiva de la bobina. No obstante, como es la bobina del altavoz de graves, no es mucho el valor. La componente inductiva no es muy grande y no hay mucha diferencia. Vamos a ver si esa diferencia se mantiene con el altavoz de agudos. Cojo y mido en el más dos y menos dos. 7,7 ohmios. Y ahora mido la impedancia en el más dos y menos dos. 28 ohmios. Aquí vemos como la componente inductiva, debido a que la bobina de la bocina tiene muchas espiras más finas, esa componente inductiva es mayor, tiene más ohmios. Por eso al sumarlo con la componente resistiva, que también es mayor, pues nos da un valor tan elevado. Esta caja que tenemos aquí es una sub-15. Esta caja no lleva filtro, no lleva ningún tipo de filtro, y solamente lleva un altavoz de 15 pulgadas. Vemos que lleva los orificios de bas-reflex, por donde hace el refuerzo de graves, y se utiliza para trabajar en frecuencias de hasta unos 500 hercios, aproximadamente. Esta caja es una DS-108, y básicamente es lo que hemos visto cuando la hemos desarmado. Tiene una bocina y un altavoz de graves. Tiene 100 vatios, y va con conectores espicos. Esta caja de aquí es una DS-8, y vemos que no lleva conectores espicos. Esta es una caja acústica más simple. Llevaría su filtro pasivo interno, y aquí tendríamos la conexión del cable negativo, y la conexión del cable positivo. Y esta caja de aquí es una caja de las utilizadas en IFI, en los hogares. No es una caja profesional. Vemos que no tiene orificios por aquí, ni por aquí, por ningún sitio, de bas-reflex. Es una caja cerrada. Por lo tanto, los graves no van a ser tan potentes como los que hemos visto en las cajas anteriores. Pero es el tipo de caja que normalmente se suele utilizar en IFI, y tiene muy buena definición. Aunque la potencia en este tipo de caja está limitada a 100 vatios. Bueno, pues con esto queda explicado y visto el tema de la medida de resistencia y de impedancia en cajas acústicas. Espero que os haya gustado, y gracias por vuestra atención.